Noche de espanto en el dormitorio de estas niñas. La más pequeña dormía cuando supuestamente fue alada con su cobija debajo de la cama de su hermana mayor. La niña se levanta al sentir algo extraño y nota que sólo la cabeza de su hermanita quedó fuera. Quisimos encontrarle un sentido a lo que había pasado. Quisimos imaginar que fue el perro, quisimos imaginar que tal vez ella se había resbalado, pero el video es súper claro y al final pues era casi imposible encontrarle una razón. Los padres aseguran que es imposible que alguien hubiera podido meterse debajo de la cama para alar a la niña porque el espacio es muy pequeño, pero no es lo único aterrador y extraño que ha sucedido en la casa. Porque en la cocina mueven las cucharas, cierran los cajones fuerte, se escucha hasta que como si pisaran botellas. Cuando estoy descansando y más o menos ya he dormido, me sentí que me dio una cacheta en la cara y me botó. Los esposos Sandoval llamaron a la vidente Soraya de Los Ángeles, quien dijo haber captado una nefasta entidad con estas varillas de radioestesia. Lo que hay acá es fuerte, no quiere que hable. Me comenzaba a atacar, me comenzó a ahorcar. Repuesta recorrió cada espacio y decidió enfrentar al fantasma. Te asesinaron, ¿verdad? Además del extraño registro de voz, la vidente asegura que la entidad quedó al descubierto en esta cámara Kinex, que transforma en imágenes las energías de un ambiente cargado. Sigues aquí. Tienes que irte. Para contrarrestar el mal, hizo un ritual. Pater Noster Cotidiano de Anobis. Prendió fuego en la habitación. Cierro todo portal en el nombre de Dios Padre. Purificó con rosas y oraciones a todos los miembros de la familia y les recomendó. Echar agua bendita en las esquinas, colocar crucifijos, tratar siempre de estar en armonía. La familia asegura que las extrañas manifestaciones se detuvieron, pero por precaución las niñas duermen ahora con sus padres y ellos con los ojos bien abiertos a cualquier movimiento. En Lima, Perú, Liliana Choy, Telemundo.